Bueno, pues ahora sí, repito. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Herrero y soy el responsable del portal TIC Negocios, un repositorio que tiene como objetivo poner a disposición de las empresas de la Comunidad de Madrid todo lo necesario para ayudarles en su proceso de transformación digital y donde pueden encontrar información de todo tipo, desde tendencias, consejos prácticos, guías, ayudas para la financiación, próximos eventos, etcétera. Todo esto para que les permita ir incorporando esas nuevas tecnologías en su modelo de negocio y sus procesos de la mano de un conjunto de proveedores que previamente hemos homologado y que ofrecen dichas soluciones a través de sus servicios. En el día de hoy, y de la mano de Óptima Solutions, proveedor homologado, vamos a contarles cómo automatizar de forma eficaz la gestión de incidencias contando con la intervención de Xavier Serra, CEO de la compañía, quien nos va a contar cómo un sistema de automatización de gestión de incidencias puede conseguir una mayor productividad y agilidad en la atención de sus clientes. Recordarles también que este webinar va a ser grabado, por lo que les pido que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas y que se identifiquen correctamente porque algunos de ustedes están ahora mismo con nombres muy cortos. Esto nos simplifica a nosotros al departamento de TIC Negocios que luego posteriormente les podamos enviar un correo diciéndoles dónde va a estar esta grabación, en qué lugar del portal y además para tener una interlocución mucho más sencilla. Y por último, comentarles que utilicen el chat para realizar las preguntas o dudas que les puedan surgir durante el taller, dirigiéndolas a mí directamente, no a todo el mundo, a mí, y yo las iré incorporando en orden de llegada para que al final, pues, Xavier nos pueda contestar en forma y modo. Sin más, doy paso a Xavier Serra, a que le doy las gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en este tema. Xavier, cuando quieras. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Pues nada, gracias por la presentación. Veo que hay muchos asistentes que han encontrado un hueco en su apretada agenda para asistir al webinar, lo cual es muy bueno. Vamos a tener cosas interesantes que compartir y, bueno, si os parece, pues empezamos. Empezamos en este webinar que está muy enfocado de una forma muy práctica y muy clara. La problemática que seguramente muchos de los asistentes tengan en su día a día y, bueno, pues me acabo de presentar un poco en el sentido, aunque ya lo has hecho tú, pero sí, soy Xavier Serra, soy CEO de la compañía de Optima Solutions y en nuestra compañía, pues nos dedicamos más de hace más de 15 años a implantar soluciones de tecnología para centros de soporte, ayuda al cliente, ayuda al usuario y, bueno, pues todo lo que tenga que ver con atención al cliente. Gracias por invitarnos y tener la oportunidad de compartir esta hora con los asistentes y, bueno, como proveedor homologado de la Cámara de Madrid, pues esperamos poder dar luz a ciertos aspectos que seguramente muchos de los asistentes estén buscando. Y, bueno, también, pues sobre todo en la vorágine de la agenda diaria y del trabajo que va surgiendo con los clientes, pues tengan problemáticas que solucionar y podamos ayudar en eso. Bueno, dicho esto, paso un poco a trabajar, ¿no? Vamos a explicar un poco cuáles son algunas de las ideas para poder automatizar de forma eficaz la gestión de incidencias con Freshdesk, es decir, al final de lo que se trata es que tenemos una tecnología que se llama Freshdesk que nos permitirá automatizar, como veremos, tanto de forma teórica de alguna manera como práctica, porque también vamos a ver una demostración resumida en directo que la vamos a hacer para que veáis también cómo es esa tecnología, pero sobre todo cómo nos puede ayudar a automatizar todo nuestro flujo de trabajo, ¿no? Desde que entra una incidencia o una consulta o una petición, ya que todo lo que entra en nuestra compañía, no en la nuestra, sino en las vuestras, en las propias de los asistentes, no son siempre incidencias, también pueden ser otro tipo de peticiones, pero seguramente os estáis planteando cuáles son los problemas que tenemos habituales. Aquí tenéis algunas referencias sobre las que trabajamos y algunos datos que podéis localizarme, luego los podré compartir o a través de otro tipo de vías podéis contactar. Bueno, yo me ha parecido interesante poner algunos de los problemas o reflexionarlos aquí en pantalla, porque estoy seguro que muchos de ellos son los que el 90% de las compañías, de los asistentes que están en este webinar, tengan o bien dentro o bien fuera, es decir, o bien dentro de su propio equipo o bien para con sus clientes. De cualquier tipo de empresa, además, tenemos todo tipo de empresas, desde pequeñas empresas a grandes empresas, desde sectores típicos tecnológicos para resolver incidencias técnicas, como para, por ejemplo, pues no sé, asesorías, gestorías, también tenemos empresas de editoriales, bueno, tenemos empresas de seguros, empresas que comercializan otro tipo de productos. Al final, todos tenemos clientes a los que resolver problemas o consultas. Si estáis leyendo aquí, en estos problemas habituales, seguramente me falte alguno, pero creo que algunos de ellos son claros, ¿no? Y es, el cliente necesita ayuda de otro departamento, ¿cómo transfiero la gestión? Es decir, al final, me llega una petición, no sé actualmente si todos los asistentes tienen resueltas estas problemáticas de una manera u otra, pero veremos cómo con 3D se puede centralizar y automatizar toda esta gestión, ¿no? Pero nos pasa muchas veces que entra una problemática. Estoy seguro que, ¿qué hago con ello? Esto no es mío, lo tengo que asignar a otro departamento. Y, por tanto, no tengo a veces las herramientas, o si las tengo, pueden ser que sean no suficientemente ágiles como para que el cliente se sienta atendido de una forma rápida y, además, nosotros también, desde un punto de vista interno, podamos trabajar de una forma más automatizada. Luego tenemos otras problemáticas, porque, por ejemplo, ¿quién se encarga de resolver este problema, no? Muchas veces llega una petición a nuestro correo electrónico y, bueno, claro, si sabemos quién se encarga, depende de la estructura, pues será más fácil traspasarlo. Pero ya es quién exactamente o qué grupo, qué departamento, incluso qué prioridad asignamos a la consulta. Algunos nos habéis planteado que las consultas tienen prioridad en función de vuestro tipo de cliente, en función del tipo de producto. Ese tipo de aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de implantar y automatizar una herramienta de gestión de incidencias adecuada, nos puede medir muy bien a la hora de configurarlo. Luego, también tenemos el problema de los canales, de por qué aplicación respondo al cliente, ¿no? Por cómo lo respondo, de la manera más adecuada. Hay que pensar muchas veces que las compañías, nos estamos encontrando, por ejemplo, nosotros en muchos proyectos, que el cliente tiene muchas aplicaciones, muchas vías de respuesta y de gestión, desde el típico correo electrónico a otro tipo de herramientas, pero que están disgregadas, ¿no? Entonces, ¿por qué, dónde respondo? Porque, además, tengo que poner en copia a alguien. Estoy hablando de problemas habituales y, además, estoy utilizando un lenguaje que creo que todo el mundo entiende, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué le han dicho las otras personas del equipo? Por ejemplo, yo he cogido la consulta del cliente, estoy resolviendo la consulta, pero no siempre estoy. ¿Qué pasa si no estoy? ¿Qué otras personas, el turno de la mañana, qué le ha comentado a esta persona? Y si está solucionado o no, o en qué estado está, mejor dicho, ¿no? ¿Está en curso? ¿Está solucionado efectivamente? No sé cómo está un poco ese tipo de incidencias. Y luego, pasaríamos a la parte más de backend. Por supuesto, lo que hemos comentado son problemas habituales en la operativa, en la resolución desde el inicio hasta un fin, pero luego necesitamos estudiar esta información, necesitamos analizar esta información y, por tanto, mejorar o bien los canales o bien mejorar los recursos o los procedimientos. Hay muchos aspectos que pueden afectar a la atención correcta y automatizada de las incidencias, ¿vale? Entonces, bueno, necesitamos también un sistema, una tecnología que nos permite, de forma lo más automatizada posible, tener esta información. Desde cuántas incidencias hemos gestionado este mes, como un ejemplo típico, ¿no? O por qué canales, por ejemplo, porque resulta que no nos hemos dado cuenta y resulta que no es el correo electrónico por donde están entrando más peticiones. Es otro tipo de canales. Bien, entonces, una de las cosas también que encontramos en el mercado es que cuando uno piensa en gestión de incidencias, muchas veces, y nosotros, por ejemplo, en Optima, que somos como más tecnológicos, siempre pensamos en incidencias técnicas. Todo tiene que ver con los ordenadores, ¿no? Y no es en absoluto verdad. Las incidencias, las consultas, las peticiones, las quejas, las reclamaciones, otro tipo de acciones, son inputs que tenemos inicialmente del cliente. Y esos inputs, dependiendo de nuestro negocio, pueden ser de muchos tipos, muy variados. Entonces, aquí os he puesto unas áreas para que los asistentes también puedan identificarse no solo en su área, sino también en otro tipo de escenarios, ¿no? Donde hay áreas distintas a las típicas. Por supuesto, el soporte técnico TI, que es habitual, ¿no? Tengo un problema informático, envío una petición y, bueno, pues que me la resuelvan. Me cambio en el ordenador o tengo un problema con mi procesador de texto o cualquier otro elemento. Pero hay muchos otros aspectos. La venta online, por ejemplo, es algo que ha crecido exponencialmente en especial el último año y tiene un montón de consultas desde el que ha pasado con mi pedido, con mi paquete o cualquier otro tipo de reclamación o consulta que tenga, ¿vale? Atención al consumidor. En este caso, bueno, podría ser una especie de venta online, pero en realidad es ya posterior y no es decir, bueno, todos aquellos productos que nosotros compramos en un supermercado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Si yo tengo una consulta o, no sé, incluso un producto que está, bueno, pues caducado porque no he me dado cuenta, ¿no? Y tengo que contactar con alguien. Hay servicios profesionales, empresas de servicios profesionales que gestionan muchísimas consultas, muchísimas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de éxito con una empresa de abogados y gestión económica que gestiona más de 35.000 peticiones al año y estamos hablando de muchas peticiones con varios departamentos y varias tipologías de peticiones. Apoyo comercial, también se puede utilizar, pensemos en incidencias, tenemos un equipo comercial al que dar soporte o al que dar respuesta a sus consultas. Tengo un cliente que me ha preguntado esto o no le ha llegado correctamente el pedido y de alguna manera quizás esa empresa tenga una estructura comercial en la que el comercial se enfoca mucho a la venta y en cambio hay un centro de ayuda, por ejemplo. El típico contact center también nosotros llamamos para resolver cualquier problemática. Aquí estableceríamos, digamos, un escenario más genérico, bueno, pues desde, no sé, desde telefonía, se me ocurre, hasta otro tipo de temas, hasta certificados digitales. Un cliente en el que hemos implementado, por ejemplo, que es caso de éxito, pues es Camerfirma y ellos se dedican a servir certificados digitales a las compañías. Bueno, pues ellos también tienen sus dudas, desde técnicas hasta posiblemente comerciales o cómo activo este o un certificado. Y luego también tenemos otros escenarios que a veces están como fuera de, volvemos a lo mismo, afuera de nuestra cabeza más directa, que es atención al ciudadano. Nosotros somos clientes de la administración pública, porque los ayuntamientos y las administraciones públicas no pueden gestionar las incidencias como si fuéramos un cliente. Claro que sí, somos un cliente y necesitamos muchas veces consultar, preguntar, pedir cita u otro tipo de elementos. Suele ser habitual la típica documentación o saber cómo tengo que proceder para cierto trámite, etcétera, etcétera. Seguros y salud también sería un sector más concreto, sobre todo donde se generan un montón de consultas sobre las pólizas, sobre nuestras condiciones, por ejemplo, si hay una cobertura adecuada para nuestro producto o para nuestro coche, para nuestra moto, no lo sé. Y en el caso de los viajes y ocio, pues pasa lo mismo. Hay muchas consultas para todo el tema del travel, de la parte también de ocio, sobre todo, pues hablemos en ocio, sobre todo de hoteles, ¿no? O de otro tipo de elementos. Entonces, con esto hemos hablado un poco de las problemáticas y qué áreas se pueden, digamos, aplicar. Como veis, es muy horizontal, es un sistema y una tecnología y en realidad las que estén en ciencias podríamos hablar de una solución muy horizontal. Vamos a explicar algo de Freisdes porque, claro, planteamos este webinar desde un punto de vista de cómo podemos resolver estas problemáticas que hemos estado hablando. Veremos y desglosaremos problemáticas internas y cómo esta tecnología nos puede ayudar a resolverla porque dentro del escenario que hemos hablado en cada una de las áreas flujo de trabajo y paso podemos tener distintas necesidades pero sí que me gustaría resumir un poco qué puede aportar desde un punto de vista global Freisdes que la gestión de incidencias y en la automatización de las mismas. Primero, gestión de incidencias desde un solo sistema. Eso es importante. Tenemos una plataforma, veis aquí una pantallita pequeñita donde yo puedo ver todas las incidencias que me entran en mi empresa. Luego, ya obviamente cada agente verá las que se las asignen o las propias y también puedo ver esas incidencias dependiendo incluso del canal. Podemos tener distintos canales de entrada. No solo el correo electrónico o el teléfono son canales habituales. Luego hablaremos de ello. Podemos disponer de un portal de usuario para que haya un autoservicio. Esto es muy importante porque al final si estructuramos nuestra compañía solo pensando en los inputs que nos puede dar el cliente por teléfono o por correo electrónico y especialmente dependiendo de nuestro producto podemos tener una bandeja de entrada hablando en claro inmensa y además con algunas particularidades porque por ejemplo yo puedo estar contestando al correo pero no puedo estar atendiendo a tres personas a la vez. Hay otros canales disponibles. Por lo tanto un canal interesante es un portal de usuario para que el cliente se autosirva y encuentre respuesta a las preguntas más frecuentes. Habitualmente hablaríamos del concepto preguntas frecuentes pero en este portal que despliega esta tecnología además permite enviar por formulario un ticket y gestionar los tickets en un área de cliente propia con lo cual cada usuario le podemos facilitar encontrar las soluciones y además gestionar los problemas que está tratando con nosotros. Otro tema que nos puede ayudar muchísimo Freshdesk automatizar los flujos de trabajo. Nosotros recibimos incidencias las compañías que están aquí asistiendo al webinar están recibiendo peticiones continuamente pero estoy seguro que todos y cada uno de nosotros en los cuales me incluyo tenemos un montón de tareas que automatizar un montón de tareas repetitivas que nos vendría muy bien que alguien nos hiciera por nosotros. Por ejemplo pues no sé imaginaros que yo tengo que reasignar o reenviar para que nos entendamos en argot normal una petición y claro el cliente pues una vez o la reenvió otra persona y una vez han pasado 48 horas yo necesito revisar eso. No es lo mismo hacerlo de forma manual que tener un sistema que me avise si han pasado por ejemplo 48 horas y por tanto le envía al cliente un mail diciendo oye hace 48 horas que te hemos mandado la respuesta o una petición de información pero no nos has respondido necesitamos tu ayuda. Vale otro tema importante conectar con cualquier canal comentábamos al principio que gestionamos incidencias desde un solo sistema ¿qué canales puede tratar Freshdesk? Puede tratar el correo electrónico puede tratar el teléfono puede tratar el chat puede tratar canales como el portal que hemos comentado de usuario y también por supuesto también puede conectar y enganchar con canales por ejemplo más sociales Twitter Facebook Whatsapp Instagram podríamos habilitar una solución que se llama omnicanal es decir independientemente del canal por donde tratemos al cliente al final lo tenemos todo centralizado y finalmente pues nos permite analizar la información esa problemática que veíamos al principio de cuántos tickets hemos tenido este mes o bueno o qué tipo de canales está utilizando más el cliente pues obviamente el sistema nos facilita unos informes y esta información la va recogiendo automáticamente ¿vale? Entonces bueno os he puesto aquí simplemente para que sepáis también que Freshdesk es una tecnología de Freshworks es un fabricante internacional de soluciones dedicadas a Helldesk a Service Desk y tiene más de 150.000 clientes en el mundo es una solución muy extendida y es una solución además en la nube bien entonces por seguir un poco algunos aspectos importantes que hemos comentado me gustaría centrar la parte de portal de usuario y KB que es la parte de knowledge base o la parte de soluciones hablaríamos del portal de autoservicio que hemos estado comentando en este sentido este canal es especial para la gestión del cliente el correo electrónico es un canal mucho más abierto el teléfono también el cliente nos puede contar lo que quiera pero si facilitamos un portal de usuario permitiremos que el cliente se autosirva consiga seguramente obtener respuesta en un 60 70 incluso 80% depende de nuestra base de datos a las preguntas habituales que hace y luego ya veremos si el cliente se contacta con nosotros pero de entrada reduciremos muchísimo más el cuello de botella que podemos generar en una entrada de correos electrónicos y llamadas si tenéis preguntas por supuesto al final o como ha indicado Raúl pues podemos responderlas y estaré encantado centrando en el tema del portal de usuario tenemos una base de conocimiento importante el cliente puede encontrar la información hace falta muchas veces es fácil que un cliente necesite encontrar un trámite como hablábamos antes por ejemplo con la administración pública y simplemente es un documento que tengo que rellenar y luego enviar porque no se lo dejamos y que sea yo el que consulte en un punto donde sea ayudalciudadano.ayuntamientox.com y a partir de aquí yo consulte además este portal me va a permitir tener adicionalmente un formulario donde me pueden enviar los tickets si el cliente el ciudadano o el empleado me quiere enviar un correo electrónico también podrá hacerlo pero desde aquí podemos tener un formulario donde puede acotar la información podemos hacer que esa información se traslade directamente contra el ticket y de esta manera ya recojamos más información también por supuesto si os estáis preguntando si puede ser un formulario de vuestra web también podría serlo en este caso es un formulario que ya digamos incorpora el propio portal también tenemos una zona de gestión de tickets esto es interesante porque el usuario en este portal se puede registrar y ahí tiene una zona donde él puede gestionar los tickets puede ver qué tickets ha reportado cómo están puede responder incluso por allí aunque pueda responder por el correo electrónico este sistema Freshdesk permite enviar notificaciones al cliente cuando recibimos el ticket en plan pues mira gracias por contactar con nosotros tu ticket es el 748 hemos recibido tu petición y se puede ir generando un hilo de comunicación hasta que resolvemos el problema pero también tenemos una zona de gestión de tickets donde podemos ayudarnos y tabular o de alguna manera que el cliente sienta que tiene un punto de conexión con nosotros como mucho más formal bien cómo automatizamos nuestro servicio de soporte porque hasta ahora hemos hablado de problemáticas hablando de canales hemos hablado de la tecnología de Freshdesk y algunas de las cosas generales que nos puede ayudar y hemos hablado del portal pero el webinar iba de automatización está claro que con todo esto hemos ido automatizando ya o hemos ido facilitando toda la gestión de nuestro centro de soporte pero desde un punto de vista de automatización claro ¿cuáles creéis que son algunos de los aspectos que habitualmente tenéis en vuestra compañía? Pensad en ello y a lo mejor al final los podemos comentar incluso dentro de los proyectos y de los clientes pues bueno sí que es cierto que suelen coincidir muchas veces en muchos casos similares por ejemplo una de las situaciones que tenemos es el tema de las asignaciones y escalado de tickets cuando hablamos de tickets hablamos de peticiones para aquellos que quizás no estén familiarizados o no se les suene el concepto de ticket como tal pero vamos yo creo que si es todo ticket o petición o consulta siempre alguna vez nos han dado un número de ticket o de incidencia en este caso ¿qué hacemos? que cuando nosotros somos el centro de soporte el centro de ayuda al cliente necesitamos asignar algo esa petición a alguna persona o algún grupo de personas que van a poder resolver un tema de facturación pues no va en un tema de logística va un tema de facturación por tanto necesitamos asignación y a la vez un escalado de tickets escalado significa subir la prioridad o digamos ascender la urgencia para que eso se pueda tratar de otra manera entonces esos procesos se pueden automatizar podríamos incluso hacer que el sistema detectara sin ningún tipo de desarrollo además porque son cosas que ya tiene implementadas la propia tecnología Freshdesk podríamos implementarlo de forma que detecte por ejemplo si en el asunto del correo viene la palabra tarjeta y si es tarjeta pues es que ya lo mando a la sección de soporte a pagos por ejemplo en el caso del escalado igual imaginaros que os viene de algún tipo de cliente pues a lo mejor queréis darle una cierta urgencia a ese cliente categorización automática lo mismo nosotros en los tickets al igual que vosotros seguramente y si alguno lo tenéis hago una una explicación muy muy básica es todos hemos todos hemos tenido y tenemos nuestro correo electrónico con muchas carpetas y dentro de esas carpetas categorizamos en realidad categorizamos a veces por producto a veces por importancia a veces por otro tipo de temática entonces al final nosotros también tenemos que tener este sistema ya que recogemos todas y cada una de las peticiones de nuestros clientes independientemente de qué consten de qué sean o de dónde vengan necesitamos categorizar esa información y categorizando esa información nos permitirá primero saber qué detalles tiene ese ticket no sólo la explicación de tengo un problema con esto sino que por ejemplo pues es una queja es una reclamación y eso nos servirá luego para aplicar reglas en el sistema para automatizar en función de esas categorizaciones el sistema podrá ejecutar ciertas reglas por nosotros y podrá establecer ciertas otras automatizaciones para que el sistema fluya lo más rápido posible detección de palabras clave que lo hemos comentado en el asunto o en el formulario también tenemos acciones masivas de actualización dentro de los procesos de automatización porque muchas veces tenemos que responder a un problema imaginaos que hay un problema con un transportista hablo también algo genérico que puede entender todo el mundo pues puede ser que tengamos de golpe 100 peticiones con el mismo transportista con el mismo problema con ese transportista y quizás lo que tenemos que hacer luego es dar respuesta a los 100 de forma automática sinceramente tendríamos un sistema muy manual si tuviéramos que estar contestando uno por uno simplemente diciendo que la incidencia con este transportista se ha solucionado y bueno procederemos como corresponda vale otro tipo de automatizaciones interesantes notificaciones automáticas nosotros o mejor dicho vosotros los asistentes en vuestras compañías cuando os llega una petición y hablamos siempre de soporte no una consulta al uso o algún otro tipo de temas de trabajo interno notificáis al cliente que le ha llegado esto notificáis cuando ha habido un cambio notificáis cuando se ha solucionado el problema puede ser que lo notificáis por el correo pero y si el sistema lo hace automáticamente por nosotros simplemente es con que llegue un correo ya le decimos oye que esto ya ha llegado que esto ya se ha asignado y además podemos personalizarlo para que la notificación diga esto ha llegado a nuestro centro de soporte y la persona que te atenderá será esto luego tenemos gestión de SLA para aquellos que no conozcáis el término SLA es Service Level Agreement y es un acuerdo de nivel de servicio algunas compañías tenéis unos acuerdos de tiempos de respuesta y tiempos de resolución se establecen con las compañías estos tiempos y el sistema nos ayuda a gestionarlo de tal manera que podemos así llegar a los tiempos el sistema nos irá avisando también podemos enviar encuestas es decir que el sistema envíe una valoración para nosotros para que así sepamos cómo es la valoración del servicio y bueno luego también hay ciertas automatizaciones desde un punto de vista de control y acceso y roles como estamos viendo bien tenemos también aspectos de resolver incidencias on site algunos de vosotros seguramente resolvéis también en campo es decir estas incidencias cómo las trato yo si luego tengo que ir a arreglar un equipo o una nevera o cualquier otro tipo de elemento bueno pues hay un sistema también dentro de esto para esos tickets que han entrado a lo mejor por un correo me permita asignar unas órdenes de trabajo organizar centralizadamente los técnicos capturar fotos y notas sobre la intervención y luego incluso que me firmen hay varios procesos voy un poco ágil porque también me gustaría enseñaros un poco el sistema y así que os llevéis también una impresión más directa y operativa de la solución integración con otros canales hemos comentado que phrase 10 permite integrar con otros muchos canales que habitualmente están fuera de lo común del correo electrónico del teléfono en este caso he indicado aquí cuatro importantes uno es el chat online el propio fabricante también tiene una solución de chat que también implementamos y permite atendir de forma personalizada en tiempo real típico botón que veis en una web y podéis hablar con un agente no es con un bot efectivamente hay un elemento aquí que veis que pone chatbots más inteligencia artificial que sí que es un botón igualmente habitual donde yo puedo conversar con una máquina o con un sistema en el que yo he preparado ya las preguntas o las respuestas tenemos también la imposibilidad de conectar con la telefonía para que ya yo el teléfono lo recoja y eso derive automáticamente a un ticket tengo la mensajería como hemos hablado en el whatsapp si yo envío un whatsapp por ejemplo podría entrar en mi panel de tickets y lo puedo tratar puedo contestar y el cliente puede recibir la contestación en whatsapp y en otro tipo de redes sociales por finalizar toda la automatización la hemos estado hablando generación de informes y KPIs importantísimos y todo esto lo vamos utilizando pero luego al final del mes al final del trimestre o cuando estimemos oportuno no podemos recabar información pues hombre nos va a costar va a ser muy manual estamos hablando de automatización entonces aquí lo que nos interesa es que ese sistema nos facilite la vida nos agilice y nos haga más eficientes y sobre todo mejore la experiencia del usuario y también porque no la de los agentes o las personas que trabajan en el centro de soporte todo ello os permitirá pues tener informes gráficos de productividad podréis diseñar vuestros informes y bueno pues hay ciertas particularidades también nos permite ver cuál es la evaluación de satisfacción del cliente mediante esas encuestas veremos también la valoración hay otros elementos que nos permiten ir trabajando sobre ello y bueno por terminar FSD también tiene un mercado de conectores que se pueden conectar a veces necesitamos conectar a otros elementos no solo a canales sino por ejemplo a tiendas online o a un RP o a un CRM en función de cada caso hay digamos más facilidades o ya hay conectores prefabricados en otros casos se pueden desarrollar digamos integraciones pues para leer automáticamente todos los sistemas enviar información y así unificar de alguna manera el ciclo de trabajo entre lo que es la resolución de incidencias y quizás otra información que tengamos pues un pedido o en nuestro sistema de pedidos o tenemos otro tipo de información por ejemplo el inventariado del cliente que podemos tener desde otro tipo de en otro tipo de plataformas bien yo creo que hasta aquí me ha parecido interesante explicar todas estas fases para que entendáis que es FSD es cómo podemos automatizar aspectos que creo o me han parecido que son problemáticas habituales en los centros de soporte y en unos 15 20 minutos máximo haríamos vamos a proceder digamos a explicaros o enseñar cómo sería esto cómo se traslada en el entorno real entonces yo bueno he preparado aquí un entorno de demo es un entorno donde accedemos a través de una URL a través de una zona web no necesitamos ningún tipo de aplicación está en la nube además podemos tener un acceso a través de nuestra propia móvil para que también podamos gestionar los tickets desde allí y bueno pues tenemos muchas zonas de trabajo no voy a extenderme en todas pero me gustaría explicar la realidad de esto para que veáis cómo esa problemática se traslada a este sistema y también cómo en una con una herramienta palpable y real se trabaja todas estas situaciones entonces a partir de aquí bueno tenemos un dashboard que nos puede indicar muy rápidamente cómo está la situación nuestra de los tickets para que cuando yo llego al trabajo pues lo primero que veo es cómo tengo mi trabajo no es cómo veo mi escritorio pues un poco lo mismo y a partir de aquí lo que tengo es un sinfín de tickets o de peticiones que me pueden haber hecho mis clientes o el tipo de interlocutor que tengáis como veis aquí tengo el contacto el asunto y tengo todas esas automatizaciones o categorizaciones que hemos ido pudiendo configurar en el sistema de tal manera que el objetivo final recordar es automatizar nuestra gestión entonces en este sentido tenemos pues estados grupos, agentes prioridades, estados también de cómo está cómo va transcurriendo el flujo de trabajo del propio ticket y bueno pues por supuesto aquí pues trabajaríamos por ejemplo en un ticket es decir a partir de aquí tenemos unas zonas de trabajo donde nos permite ver la interacción y las comunicaciones que ha hecho nuestro cliente inicialmente es decir tiene un problema de tema de horarios aquí tenemos toda una clasificación de datos incluso nos dice aspectos como vencimiento de la primera respuesta cuando tenemos cuando tiene el sistema previsto que respondamos en función de los parámetros de automatización o de tiempos que hemos identificado y de la misma manera tenemos aquí toda la información del cliente así como la escala de tiempo y tickets adicionales esto nos puede venir muy bien porque cuando tenemos una petición de un cliente estoy seguro que tenéis más peticiones de ese cliente en algún momento entonces a veces incluso hace referencia a la misma problemática podemos ver si ya lo ha comunicado por otro lado podemos ver si eso ya está tratado y en cambio este es otro problemático y luego dentro de las herramientas tenemos herramientas de respuesta y demás unas herramientas muy importantes que también automatizan o ayudan a agilizar el proceso es la gestión de respuesta en base a respuestas tipo y soluciones hemos estado hablando de cómo automatizar también no solo que el sistema digamos funcione solo automático sino que dentro de nuestra propia gestión porque al final no estamos hablando de un bot estamos hablando de que sois vosotros los que dais respuesta a la mayoría de problemáticas de vuestros clientes pero si nos vienen muy bien algunas herramientas que nos agilicen la gestión en ese sentido tenemos respuestas tipo donde yo puedo establecer una base de datos de respuestas rápidas para preguntar cosas por ejemplo pues necesito solicitar unos datos de un portátil pues yo incluyo esto y automáticamente me textualiza aquí y me lo escribe o también tengo la base de datos de soluciones hemos estado hablando de un concepto importante para autoservir al cliente que es el portal el portal de cliente entonces estas bases de datos de soluciones es una base de conocimiento que podéis vosotros tener internamente no necesariamente tiene que estar pública y se puede compartir entre toda la compañía que está utilizando este sistema de tal manera que se procedimenta todo aquello que habitualmente tiene que estar procedimentado o respondido de forma rápida esto es muy importante porque además tenemos la posibilidad de publicar esto en el portal y este que estáis viendo en pantalla sería un portal estándar sin personalizar especialmente con un logo con unos colores y poco más con un botón de chat también tenemos aquí un canal de chat donde facilitamos primero una base de datos de soluciones que puede venir de esa base de conocimiento y yo aquí puedo encontrar mis soluciones vengo aquí no hace falta que envíe una petición no hace falta que llame al centro de soporte yo vengo aquí escribo veo mi fichero incluso tengo artículos relacionados y tengo un buscador y por otra parte pues como hemos hablado antes puedo tener aquí el propio formulario para enviar un ticket de ayuda incluso puedo gestionar mis tickets y saber en cada caso cómo están que estoy esperando una respuesta si la petición ha sido recibida etcétera etcétera entonces esta base de datos de soluciones es muy importante curiosamente hace muy poco he lanzado una pequeña encuesta sin grandes pretensiones a LinkedIn para ver cuáles son los aspectos que valoran más los responsables de soporte en sus centros de ayuda y dentro de cuatro opciones porque no se pueden publicar muchas de las dos más importantes han sido la automatización curiosamente y la base de conocimiento es decir está muy bien automatizar pero también es importante y encontramos a muchísimas empresas que o bien por mantenimiento aquí tenemos una tecnología que además es muy visual a la hora de editar contenido o bien porque se va relegando o no tienen herramientas para esta información a la hora de compartir una base de conocimiento al final se dedica mucho tiempo a preguntar a otra persona a responder a responder no directamente la solución que tiene que encontrar el cliente esto es un aspecto muy importante a partir de aquí bueno pues podemos ir digamos gestionando todo el proceso y por supuesto bueno pues ahí aquí tenemos aspectos como el estado o la prioridad donde además de personalizarlo porque es importante que también tengamos una tecnología que se adapte a vuestras compañías a vuestro escenario ahí pues también se trabajan con automatización podemos definir desde toda la parte de configuración que es la que trabajamos nosotros como expertos y ayudamos a las compañías a implementarlo de la forma más rápido posible todas estas reglas y todas estas notificaciones y todas estas ideas también para conseguir que vosotros tengáis lo más automatizado posible y lo más bueno pues común esta solución ha habido también por ejemplo me viene a la cabeza una situación que hemos tenido que es en marzo del año pasado hubo una problemática mundial y muchas de las empresas tuvieron que teletrabajar rápidamente tuvieron que extraer sus sistemas y algunos de ellos no han tenido suficientes tecnologías porque bien no les ha dado tiempo porque no las tenían preparadas para poder atender desde cualquier sitio pensar que con esa tecnología yo me voy a otro equipo simplemente entro en una url y accedo a mi servicio y accedo a todos los servicios y a todos los canales que tenga configurados mi cliente podrá tener igualmente un portal donde podrá reportar incidencias o podrá atender el correo electrónico a incidencias arroba mi empresa punto com donde llegarán como ventanilla única porque esto también es importante estamos generando una ventanilla única con este concepto es decir todo llega a una ventanilla única puede ser un buzón o pueden ser varios buzones de correo aquellos que estéis planteando este tipo de opciones en vuestro escenario y a la vez cuando se responde no se responde desde nuestro correo electrónico particular se responde desde aquí para que toda la información quede trazada en cada una de las interacciones que tenemos con el cliente desde este punto de vista también gestionamos compañías y contactos porque tenemos que tener interlocutores con los que hablar y de los cuales muchas veces pertenecen a una compañía y estas compañías pues tienen su escala de tiempo sus tickets y podemos tener otro tipo de visibilidad ¿vale? a partir de aquí hay diferentes estructuras y demás en las cuales bueno yo creo que este webinar no es para esto pero hay mucha flexibilidad a la hora de adaptar a muchos escenarios a veces tenemos empresas que tienen distintas empresas que atienden a empresas en un escenario B2B en otros escenarios más B2C es más para el cliente final ¿vale? a la hora de trabajar con las soluciones ¿cómo automatizamos todo esto? bueno pues podemos tener aquí toda la clasificación de contenido que nosotros queremos subir ¿vale? y a partir de aquí ¿cómo funciona esto? bueno pues el cliente nos reporta un ticket y como hemos hablado entra aquí un ticket directamente tenemos más canales tenemos el teléfono podríamos si utilizáramos una integración directa con este sistema podríamos establecer desde aquí una llamada saliente y esto generaría directamente un ticket ¿vale? para que veáis yo voy a hacer una llamada directamente si estoy hablando con vosotros y vais a ver como de golpe mientras yo estoy haciendo gestionando tickets va a saltar una llamada de tal manera que yo puedo atender la llamada con mis casos de este sentido podría atender esta llamada y no la responder respondería al cliente y en este caso guardaría unas notas y generaría un ticket no lo hago porque si no se me extendería la presentación en el caso del chat por ejemplo pues igual podéis tener también muy útil y muchas veces es extremadamente eficaz y en cada caso también particularmente es decir ya depende un poco de vuestro escenario no es lo mismo por ejemplo una tienda online donde podéis poner un botón de chat en el proceso de compra y de tal manera que podáis asistir desde el principio o podéis hablar simplemente de vuestro servicio siempre habrá un agente detrás de esta manera por ejemplo aquí nosotros podemos tener distintos canales y podemos chatear con un usuario de tal manera que alguien nos dirá pues hola tengo un problema con mi pedido y a partir de aquí podemos conversar con un usuario interno perdón con un cliente un usuario interno podrá conversar y a partir de aquí pues podremos ir contestando podremos ir transfiriendo a otra persona del equipo incluso podremos resolver esta conversación incluso creando un ticket nuevo tenemos casos por ejemplo para que entendáis el escenario yo puedo estar chateando con una persona y resolver la conversación tengo un problema con mi pedido bueno pues este es el problema que la solución la tienes aquí y fenomenal ya está suelto hasta aquí sin ningún problema pero puede ser que esa conversación derive hacia otro departamento o derive hacia alguien que gestiona el ticket y con más tiempo hay que averiguar esta información yo puedo venir aquí resolver un ticket guardar esta información y automáticamente el sistema me creará un ticket en mi panel se aplicarán las reglas de automatización se aplicará todo el flujo de trabajo específico notificaciones encuestas estados asignaciones SLA toda la problemática y procesos de automatización que hemos ido comentando y a partir de aquí empezaríamos con este usuario que se llama María Redondo a contestar contestaríamos utilizaríamos las respuestas tipo etcétera etcétera ¿vale? en otros aspectos tenemos también posibilidad de tener un chat perdón de tener un chatbot donde tenemos una máquina donde podríamos configurar y por ejemplo viendo en este caso una situación de turismo turismo rural el bot ya nos guía para que nosotros durante la conversación que tiene el cliente con la máquina podamos ir capturando algunos valores pues mira pues si te gusta el apartamento pues necesito que me indiques cuántas personas a partir de aquí esto se irá generando y también podríamos hacer que esto generara un ticket de tal manera que volvemos a poder gestionarlo no siempre la máquina atenderá desde el front ¿vale? entonces todo esto son casos que os comento digamos levanto para que vosotros podáis también conocer posibilidades dentro de la automatización y dentro de los canales que podéis tener disponibles para vuestros clientes ¿vale? en el caso por ejemplo de la parte de técnicos de campo respondiendo un poco a los apartados que hemos ido viendo pues tenemos un panel de programación donde yo veo aquí esos tickets que han generado y que están específicamente asignados a un agente de campo de tal manera que mañana por la mañana esta persona se le ha asignado un ticket donde va a ir va a ir a resolver algo a una dirección concreta y desde allí reportará la situación ¿vale? con lo cual digamos que vuestro centro de soporte con una tecnología como Freshdesk puede automatizar y resolver muchísimas de las problemáticas que estamos teniendo todas las compañías en la gestión de tickets y peticiones de consultas de clientes por supuesto aquí hay infinidad de opciones podríamos estar hablando toda la tarde pero creo que el webinar consistía en hablar de automatización y también por mi parte de dar una perspectiva más práctica y diaria de cómo se traslada esto en una pantalla en una herramienta y creo que bueno pues hemos comentado creo que todos los aspectos que nos pueden dejar más claro cómo afrontar un proyecto de este tipo o una iniciativa o si queréis mejorar optimizar vuestros departamentos hasta aquí un poco la presentación no sé si a partir de aquí seguramente tendréis muchas preguntas podéis contactar por supuesto como ha indicado Raúl en esta dirección de correo de ticnegocios arroba camaramatriz.es y en nuestro caso pues también tenéis la dirección de correo por supuesto en la página web Raúl por mi parte nada más creo que he pasado un poco por todo y tenemos algo de tiempo para algunas consultas está muy claro y además hay alguna preguntilla que quiero trasladarte ya una de las preguntas que hacen es ¿existe integración con chat de Teams o con la app Teams? con chat de Teams a ver Freshdesk en este caso tiene un marketplace de más de 250 conectores y sí tiene un conector con Teams aquí lo que habría que ver es que los conectores son aplicaciones que se han desarrollado para algo muy específico en este caso lo que hace Freshdesk es pasar información a la zona de Teams para dejarte ahí la información del ticket y de tal manera que puedas como lanzar en el grupo en este caso creo que no recuerdo de memoria si tiene una integración para hacer reuniones o para otro tipo de funcionalidad que esté pensando el cliente en este caso insisto los conectores sí que tienen un conector con Teams respondiendo a la pregunta tiene unas funcionalidades muy concretas y en el caso de que el cliente necesite algún tipo de funcionalidad específica pues habría que ver cómo se puede desarrollar este tipo de conecto vale otra pregunta es dice ¿esto tiene algo que ver con un programa llamado Service Us Now? Service me imagino que debe ser Service Now bueno a ver Freshdesk es una solución para gestión de tickets pensada normalmente para la gestión de atención al cliente externo podríamos decir que si una parte de Service Now que es un producto o una tecnología que está en el mismo mercado Freshdesk podría responder a partes nosotros en este caso tenemos una solución que se llama Fresh Service que es una solución más adecuada a este tipo de soluciones y está más pensada para la gestión de tickets y además otro tipo de gestiones que se surgen en los departamentos de sistemas donde hay inventariado otro tipo de temas como catálogo de servicios digamos que amplía más las funcionalidades de Freshdesk Freshdesk está mucho más pensado para una gestión muy directa de incidencias donde además cubrimos canales mucho más pensados para el cliente final como puede ser redes sociales Whatsapp y demás es difícil que nosotros atendamos a los empleados por ejemplo por Whatsapp o Twitter no todos los empleados tienen Twitter pero habitualmente los clientes que nos contactan a nosotros por ejemplo en una tienda online sí que suelen tener Twitter o Facebook o Instagram más preguntas Javier para ti ¿qué canales son los más los que más se están implantando actualmente? bien a ver en realidad está claro que el correo es el rey o sea al final todo el mundo tiene el correo y tiene el soporte arroba en incidencias arroba pero sí que hay dos canales que están cogiendo mucha fuerza uno está claro que es Whatsapp desde que Whatsapp abrió hace ya unos meses pocos años algo menos de año el tema para los negocios pues es algo que está muy activo y se puede integrar tanto con Freshdesk es decir como lo que hemos visto como con la parte del chat es decir podemos incluso tener esa parte del chat que hemos visto muy brevemente podríamos conectarla con Whatsapp para que la conversación sea más en tiempo real al final Freshdesk que es un canal que es más de yo recibo la incidencia y aunque yo esté muy disponible para responder en realidad respondo por un correo con lo cual puedo responder cuando quiera y otro canal es el chatbot aquí hay dos frentes importantes si bien es cierto que la tarde de bots ya hace un tiempo que corre pero aún así sigue estando todavía por trabajar y hay dos frentes uno es inteligente artificial yo diría que esto está mal pensado para grandes volúmenes de preguntas grandes volúmenes de usuarios donde además queremos establecer una conversación más natural más de que yo puedo preguntar lo que quiera sobre todo lo que estamos detectando es en especial quizás para el segmento medio o para el segmento pequeño medio es más la parte del chatbot guiado o lo que llamamos nosotros flows es decir que tengas un bot donde te pueda ayudar a conversar pero respondiendo a preguntas y luego eso o bien sirva para capturar información y pasarlo a tu backend de tal manera que puedas atender a ese cliente de una forma más pausada más tranquila incluso recabando la información y la otra es que te respondan y lo dejes como espera para que tú cuando ya le puedes atender en tiempo real con el chat puedas ya tener toda la información pero tanto whatsapp como chatbot son dos canales que están muy activos instagram también es un canal muy activo en la parte de e-commerce especialmente y es un canal que en nada ya terminará de consolidarse de forma muy importante bueno la pregunta del millón que ya me estaba extrañando que no la hicieran ¿qué coste tiene este tipo de implantaciones? bueno a ver esto es como todo aquí podemos ver distintos escenarios tanto a ver la parte de costes nosotros tenemos para la audiencia que asiste al webinar tenemos clientes muy pequeños y es decir de una o dos personas utilizando este sistema hasta grandes corporaciones y también tenemos un segmento medio a partir de aquí sí que es cierto que nosotros en Optima y aparte la solución lo tiene es una solución que diríamos que por las prestaciones que tiene es una solución muy rentable y no tiene unos costes muy altos sí que es cierto que dependerá un poco también en nuestra parte como servicios profesionales digamos de lo que necesite el cliente hay proyectos que no solo en costes son bajos sino en tiempo en una semana una empresa que necesite una gestión básica de digamos de tickets hablando por ejemplo de conectar un buzón de correo electrónico organizar categorías automatizar poquitas reglas y bueno y con esto pues tienen digamos lo que tienen antes con sus correos electrónicos separados lo tienen unificado pues podríamos estar hablando de costes muy asequibles para una pyme y además muy rápidos de implementar hablaríamos de una semana por ejemplo o incluso si mucho me apuras de dos semanas a lo sumo pero hablaríamos de algo ya que no suele pasar en otros casos pues los costes ya pueden ser pues de otro tipo pero ya dependerá un poco de los operadores del número de agentes y no solo de eso sino también del proceso tenemos proyectos con números de agentes muy pequeños pero con procesos muy complejos donde en realidad los servicios profesionales llevan más coste y en otros casos pues bueno los servicios profesionales pues a lo mejor aplican simplemente a un departamento pero el departamento son de 200 personas entonces los procesos son los mismos para 200 personas pero claro el volumen de licencias pues de una manera más con más cantidad ¿no? con más volumen Pues en este sentido ya hay una pregunta que te acorrala un poco más si cabe mira pregunta por aquí dice ¿qué coste para 2-3 administradores y una empresa de 70-100 empleados ¿qué coste tendría? Ostras ya vamos directo al presupuesto esto ¿no? a ver es que esto es difícil insisto o sea si hablamos de licencias puedo hablar de precios públicos porque esto cualquier persona que vaya a la web de Freisdes del cual nosotros en España somos partners preferentes y gestionamos todas las cuentas desde España pero esto es un fabricante mundial como he dicho los precios de costes de licencias los podéis ver estamos hablando de anualmente hablamos de que una licencia puede estar desde 180 euros al año una licencia de software hasta unos 500 no llega a 600 al año pero también dependiendo del tipo de licencia que tengamos soy claro en este sentido y lo podéis ver público a partir de aquí no es importante para nosotros que la compañía sea de 70 o 100 empleados porque nosotros no computamos o esta tecnología no computa por usuarios o por clientes vosotros podéis tener 2 millones de clientes 3 millones de tickets es decir aquí la limitación única está en los agentes en los operadores o técnicos por cambiar un poco de nomenclatura que vosotros tengáis que tener en la empresa a la hora de gestionar las incidencias es un departamento donde hay 20 personas y esas 20 personas son las que interactúan con vuestros clientes habría que dimensionar un proyecto para 20 personas con sus servicios profesionales si se considera el caso entiendo que es un poco es un tiro en el pecho pero bueno era necesaria la respuesta a una pregunta y bueno ya las particularidades pues efectivamente si queréis enviarlas directamente al correo yo invito a las personas que tienen este tipo de consultas que nos contacten tenemos a ver alguna pregunta más te pido un poco de brevedad ¿me posibilidad de integrar con inventario de equipos? vale esto justamente en este caso habría que pasar a la otra solución que no es el foco del webinar que es Fresh Service que es como el hermano mayor de Fresh Dess que en este caso gestionamos incidencias y también se puede gestionar el inventariado de los equipos bien internos de la compañía o a veces también externos hay empresas que gestionan inventariado de terceros en el sentido de que dan servicio a otras empresas por ejemplo tenemos algún proyecto por ejemplo para colegios para educación donde hay una empresa de informática o de tecnología que gestiona el soporte a estos colegios pero cada colegio tiene su inventariado o si se han enviado 100 equipos hay que gestionar esto entonces es muy buena esta aplicación porque no solo es muy parecida a Fresh Desk pero además tenemos toda la relación y toda la gestión consolidada de esto es decir una incidencia corresponde a un tipo de activo que se suele llamar del inventario y a partir de aquí conseguimos que todo el flujo cierre correctamente vale y bueno hay una si no entran más preguntas hay una última pregunta nada sin problemas esta solución bueno más que nada dice está o tendría cabida para gestionar incidencias internas de informática de una empresa de 60 empleados tendría sentido perfecto perfectamente como hemos hablado antes al principio comentábamos las problemáticas nos dos tenemos clientes que utilizan esta tecnología para soporte o ayuda a clientes externos y en algunos casos tenemos este tipo de implementaciones para clientes internos también para empleados ya depende un poco del enfoque que le queramos dar pero tenemos la tecnología está pensada o bien para externo o bien para interno bueno pues si no hay ninguna pregunta más que parece ser que no entra ninguna más sin más bueno pues quiero dar las gracias a ti Javier espera por aquí un rezagado por aquí dice funcionaría para RMA para perdón RMA RMA bueno aquí en principio sí en principio gestionaríamos los tickets igual se podría gestionar igual en el caso de tener por ejemplo información de otro sistema externo que supongo que GENES gestionará todo el tema de las garantías y otro tipo de información más relativa con la compra y el producto y demás podríamos llegar a conectar con ese sistema para que yo mientras estoy gestionando el ticket pueda ver en mi pantalla a la misma vez esa información sin tener que acceder a otro sistema y por otra parte bueno pues se puede adaptar directamente ya dependerá un poco del escenario es que al final claro mi respuesta sería que sí pero habría que ver ya en detalle todos los pormenores de cada proyecto porque hay clientes que tienen más necesidades o menos y bueno habría que especificar pero en principio sí muy bien pues bueno pues de todas formas hemos llegado también casi al tiempo y bueno pues lo que estaba comentando quería darte las gracias Javier por bueno pues por compartir tú con nosotros tus conocimientos y la de tu compañía Optima Solution y a todos ustedes pues esperando que haya sido de interés el tema de hoy y que les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia para ponerla en práctica en sus empresas en cualquier caso bueno pues habrá un correo por parte de nuestro departamento indicándoles dónde en qué lugar está colgado toda la presentación y la grabación del día de hoy y bueno pues cualquier pregunta sobre el tema u otra temática estaremos encantados de contestarles y bueno y si hubiera alguna pregunta específica pues ahí está el correo de Optima Solution como hemos comentado que es un partner de nuestro portal para contestar específicamente a esas preguntas ya un poco más particulares así que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes muy bien igualmente gracias a los asesorientes y gracias a vosotros Cámara de Comercio fenomenal para todos gracias 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 Gracias.